Dulcísima Madre, deseo sinceramente agradar a Dios plenamente muchas almas salvar, su reinado extender, consciente de mi pequeñez y aquí en presencia de toda la corte celeste, ante todos los santos y ángeles a tu inmaculado corazón me consagro sin reserva por siempre pongo en tus manos mi voluntad, mi entendimiento mis sentidos internos y externos, mis deseos, anhelos, ideales y afectos todos mis pensamientos y vamos a orar brevemente por la liberación espiritual tiene que haber gente que le entregue Nicaragua a Dios, Gloria a Dios Gloria al Señor, pero lo vamos a hacer porque queremos facilitarle la lucha a Dios y obstaculizarle la lucha a Satanás liberación espiritual para que las garras del demonio sean expulsadas de este país vamos a orar, gracias Señor Jesús Señor, queremos pedirte que nos selles y nos revistas con las armas tuyas que selles y revistas a Nicaragua, fortalécela en ti Señor revístenos de las armas de Dios porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre sino contra los principados contra las potestades contra los dominadores de este mundo tenebroso contra los espíritus del mal que están gracias por eso Señor danos las armas de Dios para que podamos resistir en el día malo y después de haber vencido todo mantenernos firmes ciñenos y ciña Nicaragua en su cintura con la verdad los que puedan vayan haciendo los gestos y los signos en su cuerpo pero pensando en Nicaragua ciñe Jesús a Nicaragua en la cintura con la verdad revístela como coraza con la justicia ponle el calzado en los pies con el celo por el Evangelio de la paz dale a Nicaragua Jesús el escudo de la fe para que pueda apagar con él todos los encendidos tardos del maligno Jesús danos a los nicaragüenses el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es tu palabra siempre en oración y súplica orando en toda ocasión en el Espíritu velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos danos Señor la fuerza de tu palabra abre nuestra boca para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio haznos discípulos y misioneros embajadores de tu palabra y que hablemos valientemente como conviene por la intercesión de San Miguel Arcángel y el coro celestial de los ángeles que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia a los nicaragüenses de ser protegidos por ellos y por los coros celestes durante esta vida mortal y que nos guíen a la gloria eterna San Miguel San Gabriel San Rafael y a ti Ángel de la Guarda te pedimos que custodies a este pueblo oh glorioso príncipe San Miguel jefe principal de la milicia celestial guardián fidelísimo de las almas vencedor eficaz de los espíritus rebeldes fiel servidor en el palacio del Rey Divino eres nuestra admirable guía y conductor tu San Miguel que brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana sobrenatural libra a Nicaragua de todo mal con plena confianza recurrimos a vos asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios con todos los días de nuestra vida ruega por nosotros los nicaragüenses oh glorioso San Miguel príncipe de la iglesia de Jesucristo ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de él omnipotente y eterno Dios te adoramos, te bendecimos, te alabamos glorificamos tu majestad, tu más gravillosa bondad y con el misericordioso deseo de salvar almas de la humanidad has escogido al glorioso arcángel San Miguel como príncipe de tu iglesia humildemente te suplicamos Padre celestial que nos libres de nuestros enemigos que libres a Nicaragua de sus enemigos en la hora de la muerte no permitas que ningún espíritu maligno se nos acerque para perjudicar nuestras almas, nuestras vidas oh Dios y Señor nuestro guárdanos por medio de este mismo arcángel envía, envíale para que nos conduzca a la presencia de tu excelsa y divina majestad te lo pedimos por los méritos de Jesucristo nuestro Señor oh príncipe noble de las jerarquías angelicales valeroso guerrero de Dios amante celoso de su gloria, de la gloria de Dios de terror, de los ángeles rebeldes amor y delicia de todos los ángeles justos hermanos si en este momento pensamos o podemos pensar en personas concretas que le hacen el juego a Satanás si podemos pensar en personas concretas nosotros creemos le han entregado Nicaragua a Satanás pensemos cuando oramos arcángel San Miguel terror de los ángeles rebeldes amor y delicia de todos los ángeles justos mi amado San Miguel deseo ser considerado entre tus numerosos devotos hoy ofrecemos a Nicaragua a ti la consagramos a ti nos ofrecemos nosotros mismos nuestro trabajo, la familia, amigos y todo lo que poseemos bajo tu poderosa protección es muy pequeña nuestra oferta siendo como somos miserables pecadores pero tú aprecias el efecto cordial de nuestro pobre corazón recuerda que desde este día estamos debajo y bajo tu protección durante el resto de nuestra vida ayúdanos a obtener el perdón de nuestros muchos y dolorosos pecados ayúdanos a obtener la gracia para amar con todo nuestro corazón a nuestro Dios nuestro amado Salvador Jesús a nuestra dulce Madre María y a todos los hombres nuestros hermanos amados del Padre y redimidos por medio del Hijo ayúdanos a obtener San Miguel el amparo necesario para merecer la corona de la gloria defiéndenos de nuestros enemigos espirituales defiende a Nicaragua de sus enemigos espirituales particularmente en estos momentos de nuestra vida ven oh príncipe glorioso a socorrernos en nuestra agonía ven con tu arma poderosa lanza lejos de nosotros lejos de Nicaragua lanza en los abismos infernales a ese ángel orgulloso y embustero que un día tú postraste en el combate celestial precipítalo en los infiernos precipítalo en los infiernos presenta oh señor oh algo arcángel San Miguel al trono de Dios a Nicaragua preséntala para cantar contigo oh glorioso San Miguel arcángel con todos los ángeles y santos alabanza, honor y gloria a aquel que reina por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos aplausos a nuestro Cristo Rey y Señor del Universo Dios del cielo Dios de la tierra Dios de los ángeles Dios de los arcángeles Dios de los patriarcas Dios de los profetas Dios de los apóstoles Dios de los mártires Dios de los confesores Dios de las vírgenes Dios que tienes el poder de dar la vida después de la muerte el reposo después del trabajo porque no hay otro Dios a no ser tú mismo y no puede haber otro sino tú el creador de todas las cosas visibles e invisibles cuyo reino no tendrá fin suplicamos humildemente a tu gloriosa majestad Señor que te dignes liberarnos liberar a Nicaragua con tu poder Señor desata las ataduras del maligno que quieren atar a este país que quieren atar el mapa de Nicaragua el territorio de Nicaragua con la sangre santísima Jesús ve deparatando esos nudos ve deparatando esos lazos Señor y libera a nuestra patria de las fauces de león Señor tú eres el creador de todas las cosas visibles e invisibles y tu reino no tendrá fin suplicamos humildemente a tu gloriosa majestad que te dignes liberarnos con tu poder y preservarnos incolumes intachable en todo dominio lazo ardil y perversidad guárdanos libéranos de esas perversidades de los espíritus infernales por Cristo nuestro Señor márchate Satanás inventor y maestro de la mentira digamos todos hermanos márchate Satanás inventor y maestro de la mentira nuevamente márchate Satanás inventor y maestro de la mentira otra vez aquí nosotros y en sus casas ustedes en la montaña en la ciudad manejando donde estén todos márchate Satanás inventor y maestro de la mentira nuevamente márchate Satanás inventor y maestro de la mentira enemigo de la salvación de los hombres dale lugar a Cristo en quien nada encontraste absolutamente nada de tu sobra cede tu lugar a la iglesia una santa católica apostólica cede tu lugar a los obispos cede tu lugar a los sacerdotes cede tu lugar a los laicos cede tu lugar a la iglesia destruye Cristo cualquier sombra que el maligno que Satanás quiera derramar sobre la iglesia destruye Cristo cualquier sombra maligna que Satanás quiera poner sobre los obispos sobre los sacerdotes sobre los laicos sobre los ministros de la palabra de la comunión los ministros electores destruye cualquier sombra que Satanás quiera poner inventar sobre la iglesia tuya Jesús una iglesia que el propio Cristo compró con su sangre rebajate maligno bajo la mano poderosa de Dios rebajate teme y huye a la invocación que hacemos del santo y temible nombre de Jesús a quien los infiernos le tienen terror a quien están sujetas a las virtudes de los cielos y las potestades y dominaciones a quien los querubines y serafines alaban en un concierto diciendo santo 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 es el Señor Dios de los diversos llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo alabemos al Señor diciéndole que les amo santo santo es el Señor tu ser universo que nos está el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor San Miguel tú eres nuestra protección y nuestra defensa contra el mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Señor tú eres grande tú eres Dios tú eres Padre nosotros te pedimos por la intercesión y la ayuda de los arcángeles Miguel Rafael y Gabriel para que nuestros hermanos y hermanas para que Nicaragua sea liberada del maligno que la quiere hacer esclava oh santos todos en este día santos todos en su día vengan usted se los pedimos humildemente en nuestra ayuda vamos contestando a cada prece líbranos Señor de la angustia de la tristeza de la obsesión del odio de la fornicación de la envidia de los pensamientos de rabia de muerte y de celos de toda tentación contra la vida de toda forma de sensualidad lasciva de toda división familiar y de toda amistad peligrosa de toda forma de maleficio hechicería esoterismo ocultismo cualquier mal oculto de las personas que quieren y que le entregan a Nicaragua a Satanás para que la enlace para que la amarre con sus lazos de los lazos del maligno de los lazos de Satanás que quieren atar a Nicaragua de los nudos del diablo que quieren atar a Nicaragua del diablo del diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar manténnos Señor firmes en la fe seguros en la esperanza e inconmovibles en la caridad Señor Jesucristo que has dicho la paz te dejo mi paz le doy por intercesión de la Virgen María concédenos la gracia de ser liberados de todo maleficio físico de ser liberada a Nicaragua de todo maleficio físico o espiritual para gozar siempre de tu paz por Cristo nuestro Señor por Cristo nuestro Señor por Cristo nuestro Señor aplauso a Cristo Rey de Nicaragua Señor te proclamamos te profesamos Rey de este país Señor de Nicaragua Señor de esta patria Salvador de los nicaragüenses te profesamos Dios con nosotros entregamos a Nicaragua te la ofrecemos te la ofrendamos tómala Señor haz la tuya haz tuya Nicaragua amén 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 y el pueblo de Dios dice amén amén tres veces amén 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 si hay ángeles en este lugar ángeles que están en este lugar cerca de Dios y cerca del altar y cerca de nosotros bendito sea Señor gracias en su gloria y Señor aleluya alabado seas por siempre Dios nuestro Dios grande Dios bueno si tú si te sientes sin tu barulho y tú sabes que es un ángel llegando aunque no lo ve a llevar nuestras relaciones a Dios sin el mar abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que la noche celestial que los ángeles ya vienen a celebrar si muestra en este lugar lleno de todos y sobre el altar cayendo las manos llenas de bendiciones no sé si el cielo bajó que fue lo que pasó yo sé que está lleno de ángeles si el mismo Dios está aquí si los ángeles vuelan la iglesia se anera todos cantan y lloran las almas se anera Jesús del invierno y arena del mar siempre el mío le habla los ángeles vuelan confía hermano que ha llegado la hora la hora en que Dios le quiere encontrar si fueron los ángeles en el lugar en medio de todos y sobre el altar cayendo las manos llenas de bendiciones no sé no sé si el cielo bajó lo que fue lo que pasó lo que fue lo que pasó sé que está lleno de ángeles decir que el mismo Dios que el mismo Dios está aquí si fueran los ángeles en el lugar lleno de ángeles lleno de ángeles lleno de ángeles que el mismo Dios que el mismo Dios está aquí que el mismo Dios está aquí lo que fue lo que pasó